Martes 26 de marzo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. En medio de la ola de violencia arrancan vacaciones de Semana Santa. Policías estatales dejan de patrullar Colima, Tecomán y Manzanillo. Obras sin cumplir por el gobierno estatal. Aún hay trabajos en el Parque Griselda Álvarez y permanece cerrado. Usted ya está informado.